están adelantando los depósitos queridos pensionados adultos mayores y personas con discapacidad hoy 4 de julio ya se están comenzando a dispersar las pensiones incluso desde el día de ayer 3 de julio ya varios reportaron la recepción de sus depósitos por favor déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios si ya te depositaron regalanos un like y no olvides suscribirte para no perderte de futuros vídeos recuerda que estamos compartiendo todas las próximas fechas de pago y noticias importantes para todas las pensiones en méxico entonces recuerda hoy 4 de julio corresponde a las letras a y b pero incluso como te mencioné al inicio ya varios reportaron la recepción desde el día de ayer hoy tienes que recibir el depósito en tu tarjeta del banco del bienestar así como lo escuchan todos aquellos que su primera letra del apellido inicie con las letras a y b muchos ya confirmaron en redes sociales en facebook confirma adulto mayor letra a estado de méxico y recibió 4 mil 800 pesos adulto mayor otra persona también desde el día de ayer 3 de julio reportó su depósito hola acabo de checar la aplicación de adulto mayor y ya está el depósito de la letra de otro adulto mayor nos dice nuevo león letra y nos deja su captura de pantalla ahora una persona con discapacidad nos dice buenas noches ya cayó el depósito banco azteca ciudad de puebla letra b de discapacidad recibí mi tarjeta en mayo y me dijeron que me dice por depositarían en la nueva pero no fue así entonces por si acaso chequen en ambas tarjetas porque si no les llega en una les llegará en la otra entonces muy importante amigos si no les llegó su pago en su tarjeta nueva pueden verificar la tarjeta anterior aquí les llegó en la tarjeta del banco azteca de bienestar entonces si les llega a pasar eso es importante que lo tomen en cuenta confirmado discapacidad monterrey no sé cuándo sacarlo gracias letra a 2950 recuerda este es el calendario oficial mañana corresponde a la letra c 5 de julio sin embargo hoy por la tarde noche podrían reflejarse algunos depósitos de algunos beneficiarios tanto adultos mayores personas con discapacidad y también asimismo a las madres trabajadoras por favor déjanos saber si ya te llegó el pago qué opinas de que el gobierno de méxico les esté otorgando este gran beneficio ayuda para solventar sus necesidades básicas de alimentación para cubrir sus consultas para comprar medicamentos para el mandado esta es una gran ayuda que el gobierno les está otorgando a las personas más vulnerables déjennos saber qué opinan del presidente de la república y su gestión actual en el gobierno de méxico hasta aquí el vídeo y la información amigos por favor regálanos un like y lo más importante no olvides seguirnos suscríbete es totalmente gratis lo puedes hacer en este preciso momento debajo del vídeo pulsas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te enviará un aviso una notificación directo a tu celular cada que subamos un nuevo vídeo por ahora me despido nos vemos en la próxima déjanos tus dudas o comentarios hasta pronto adiós